Bien amigos, aquí estamos. La verdad, con estos muchachos, porque para mí son muchachos, sin duda alguna es difícil comenzar a arrancar. Los vi jugar absolutamente a todos, por suerte, gracias a Dios. Y la verdad que todos con mucha capacidad, hasta Gregorio vi jugar también en aquel viejo y querido defensor que también saliera campeón en el 76, cuando comenzaron a cambiar un poco la historia. Y bueno, pero arranco por Wilmar. Wilmar, todo bien desde el punto de vista futbolístico. El hecho de estar dirigiendo en la segunda división, ¿te sustraía para poder ver el fútbol de primera? No, al contrario. ¿Ah, sí? Uno ve fútbol más con las posibilidades que tenemos hoy, que no las tuvimos en los tiempos que jugamos nosotros. Pablo todavía mucho más lejos en el tiempo, pero seguramente que hoy tenemos la posibilidad de ver el mejor fútbol del mundo. Creo yo que para nosotros que nos dedicamos a esta profesión de hace mucho tiempo, es lo mejor. Es decir, uno puede sacar día a día muchas más cosas para poderlas exponer después. Por encima de que cada uno tenga una teoría y una práctica en hacerla, yo creo que siempre sacamos cosas positivas de ver partidos de fútbol, sin lugar a dudas. ¿Cuál era tu posición ideal? ¿En cuál te defendiste? Te defendiste en las dos, tanto adelante como atrás. Pero vos siempre fuiste nueve. No, era... ¿Chagueros? Yo era delantero en mi pueblo y vine a probarme de delantero. Lo que pasa es que... La circunstancia... Pedro Cubilla y el Maño Ruiz en aquel momento, que estaban en la inferioridad nacional, que era Pedro más bien, el Maño estaba de ayudante de Luis Cubilla. Me vio practicar la primera vez, la segunda vez me dijo Taborda, o sea, Martín estaba... Bueno, era compañero de Rafa en aquel tiempo. Taborda, venga que... Y yo miraba a todos lados, donde estaba Taborda. Dice, Taborda, venga que hoy le voy a poner en una posición diferente. Y me puso de zaguero en el entrenamiento. Entonces ahí empecé a jugar de zaguero. O sea, de aspirante. ¿Se equivocó? De aspirante, después prácticamente hasta el 80 fui zaguero. Bueno, compartí con Pablo y con Rafa algunos planteles en aquellos años de nacional. Pero jugando en tercera, en cuarta, en quinta, siempre jugué de zaguero. Yo pasé de delantero en una oportunidad por una decisión de Mujica en México, en un partido contra la selección, amistoso, cuando jugamos la Interamericana. Volvimos a jugar el partido de la Interamericana ahí y entré de delantero, hice dos goles. Y después sí, tuve altibajo, pasé de zaguero, jugué de lateral, jugué de volante algunos partidos. ¿Vos jugando...? ¿Vos siempre fuiste lateral, Pablo? No, yo era volante. Eras volante, ¿no? Yo llegué, sí. Y subí como volante a primera. ¿Quién te subió a primera? A mediados del 63 llegué a Peñarol. En ese momento estaba Chafino y Echegoyen y Borrase era el preparador físico. Y bueno, en la primera práctica que hice, me trajeron a probar, el de Mercedes, bueno, Chafino me esperó a la salida. Peñarol practicaba en ese entonces en la cancha de River. River estaba en ese momento, estaba en segunda división. Y bueno, y nosotros llegamos ahí. Cuando salí, Chafino me llamó y me dice, está contratado. Vaya a la sede de noche. Habíamos jugado. Y yo había jugado de cinco, porque yo en Mercedes jugaba de volante, de cinco, de ocho. Y bueno, en un año y medio subí a primera y hacía goles. Era un jugador que hacía goles de volante, pero me gustaba siempre atacar. Sí, sí. Y hice unos cuantos goles. Y en el 64 me dejan en cuarta, seguían jugando en cuarta. Algunos me querían subir a tercera, en aquel momento había reserva, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Había primera, reserva, tercera, cuarta y quinta. Y no, y me dejaron ahí, me dejaron en cuarta. Y a final del 64, por noviembre, me subieron a la primera como volante. Me dio ahí de suplente título, de rocha. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí aparecía la libertad del 65 y Caetano estaba apenado. Porque antes jugaban los campeones, ¿te acuerdas? Y Peñaruel había jugado en el 64 con Boca. Había perdido cuando sale campeón Santos. Y habían echado a Adi y a Caetano. Y en un momento, y bueno, no había high-kier. Y Roque me dice, ¿quieres jugar? Quiero probar high-kier. Y dice, pues no tenemos que irnos para el primer partido de la Libertadores con el Galicia en Venezuela. Y le digo, sí, vamos arriba. Y ahí, bueno, arranqué high-kier, varios partidos, probándome y eso. Y bueno, debuto en la Libertadores como high-kier, el único partido que jugué en high-kier. ¿Pasó hasta la derecha? No, ahí entra Cacho y Edgardo González. La revancha, increíble, ahí se lesionó. Yo digo, bueno, Rafael Villazán jugaba parecido a cómo jugaba Manichera. Bueno, digo, yo jugué mucho como zaguero, pero también jugué mucho como volante. Como volante, sí. Como volante y algunas veces como lateral también. Digo, sí, me gustaba tratar bien la pelota. Era una característica que tenía y digo, yo qué sé, eso es algo que uno lo trae adentro de cómo ve el fútbol y cómo quiere jugar el fútbol, ¿no? Aparte que uno se destacaba también, digo, por otras cosas, pero digo, trataba de los entrenamientos o después de los entrenamientos, de tratar de perfeccionar mi técnica para jugar bien. Y además tenía compañeros al lado que eran unos exquisitos, digo, tenía un Alfredo de los Santos que era un exquisito con la pelota y era zaguero también. Entonces, uno como que también copiaba un poco al compañero, ¿no? Sin duda. Y me falta nada más ni nada menos que el patrón, ¿verdad? Porque él supo ser campeón también con una institución de las denominadas menores. Hoy peleando arriba. Pero no debe ser lo mismo y acá sí lo podemos, más allá que Wilmar es técnico, Pablito también. Vos todavía no, ¿no? No, no. Estuve haciendo el curso, lo empecé, después lo dejé. Lo dejaste. Pero no debe ser fácil poder plasmar en la cancha lo que uno piensa y a veces se da y otras veces no. Y nada más, nada menos que Gregorio Pérez que sabe lo que es salir campeón acá y en otros lugares. Gregorio, ¿qué se siente cuando ves que lo que trabajaste en la semana no se está dando? Y no podés como en el básquetbol pedir un minuto. O en la cancha que cuando estabas vos jugabas ahí en el medio. Vos, escuchá, pero está aquel, ¿vale? Que el otro, aquel otro. Es brava, ¿no? Y bueno, sí, a veces se da en esas circunstancias. Pero bueno, se trata de alguna forma solucionar, vía transmitirle al jugador quizá más experiente para tratar de corregir, solucionar en el momento y esperar que termine, diríamos, la primera parte del encuentro para tratar de, en el vestuario, corregir esos errores que se producen también y hay que ser consciente, producto de lo que él lleva a cabo el rival también. Sí. ¿No? Porque a veces manifestamos, sí, qué mal está este equipo, no le sale tal cosa, pero también uno tiene que analizar lo que el rival está llevando a cabo para tratar de contrarrestar lo que vos, dentro de las individualidades que posee cada equipo y la que puedan desarrollar cada uno con lo que uno pretende o el trabajo de la semana, también hay que pensar que tenés un rival enfrente. Por eso a veces hablamos también de los bajones, de los equipos, que eso también existe, pero la categoría de los jugadores sigue intacta, ¿no? Hoy, bueno, el tema pasa por previo a un partido tan importante como el Clásico, ¿no? Pero a veces encontramos bajones de muy buenos equipos que momentáneamente por distintas circunstancias no le dan el resultado y como somos tan exitistas pensamos que eso ya, ¿eh? Ya no sirve. Ya no sirve. Y nos pasó hace poco y nos pasa con nuestra selección. No, y en uno particularmente también. Seguro. No, este que ha estado... Ah, pero vos también, ahora hablás de la selección, está bien. No, no, pongo como un ejemplo porque se ha hablado mucho en estas últimas semanas o estos últimos meses que es una realidad, bueno, pero también es algo normal. Yo recién previo a estar acá en la mesa, muy gustoso con todos los muchachos, hablábamos con Pablo, sobre la Sudamericana, ¿no? Que para mí el mejor equipo de la Sudamericana, lo que ha demostrado hasta el momento de todos los partidos que uno vio y que los tengo grabados, para mí San Pablo es un gran equipo, ¿no? Y eliminó al mejor equipo de América, que es la U de Chile. Sí, la U de Chile. Y lo volvió. Pero bien, bien, bien. Y lo volvió, ¿eh? Y lo volvió, le ganó bien. Es cierto, y entonces, pero la U de Chile también ha tenido sus bajas. Le han sacado a algunos jugadores. Y lógico, ¿no? Y todo no es eterno. Si no, no sería fútbol. Barcelona perdió a ser con el Celtic. Con el Celtic, increíble. Increíble, ¿no? Pero ahí está, pero a ver, ustedes que han sido... Disculpa que me fui un poco lejos de la pregunta, pero poniendo algo... Pero está bien, está bien lo que vos decís. ¿Sabés por qué? Porque das pie para muchas cosas, Gregorio. Como por ejemplo, los bajones no duran siempre. No. ¿Eh? Sin duda alguna. Hoy podemos estar hablando de que esta tarde hay un equipo que, evidentemente, los últimos resultados no se le dieron, que es Nacional. Por eso, ¿es amplio favorito Peñarol o es favorito o qué, Pablo, para vos? No, para mí no. Para mí no, los clásicos no es favorito. Digo, este... Los clásicos son clásicos. Son partidos... El que diga que es un partido como los demás, para mí, para mí no son partidos como los demás. Son partidos totalmente diferentes aquí, en Brasil, cuando yo los jugaba, tantos años que estuve, siete, siete años. Es el partido que vos querés jugar, el partido que vos querés ganar más, y que después, al otro día, si ganaste, y ellos también han ganado, clásicos, querés salir a la calle, querés contarte justamente... Es un día espectacular, al otro día. Entonces, digo, es un partido que todo el mundo, hoy, tanto los de Nacional como los de Peñarol, lo están esperando. Y Nacional va a entrar, y va a entrar como equipo que tiene, y que tiene buenos jugadores. Y Peñarol se tendrá que cuidar. Peñarol podrá venir mejor, y termino... No, 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 tranquilo. Peñarol podrá venir mejor, pero va a tener que, como yo digo, como decíamos en nuestra época, hay que empezar a pulsar el partido. ¿Sí? Como decía el profesor Lidio, si nos perdemos, también no está mal. Faltan dos partidos para terminar el campeonato. Lo único que le sirve a Nacional es ganar, porque si no, ya sería un año perdido prácticamente este, o medio año perdido, o el ganarle a Peñarol, puede significar también salvar un poco lo que viene aconteciendo últimamente, que a Nacional no se le está viendo jugar bien. Contestando rápidamente lo que tú me preguntás, creo que sí. Que lo más importante para Nacional es ganar, no solo por seguir teniendo si gana, siguiendo posibilidades en este campeonato, sino también si en caso de ser lo contrario se le elijaría en la tabla no al Peñarol, que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y lleno un poco a lo que comentábamos, lo que tú decías de la diferencia de Nacional-Peñarol, yo creo que nosotros somos muy de, a veces de polarizar demasiado las críticas, ¿no? Y creo que en este caso no hay una diferencia tan grande, y con esto no quiero dejar de reconocer de que Peñarol está en mejor momento que Nacional, ¿no? Es decir, sería estúpido decir lo contrario, ¿no? Pero creo que las diferencias no son tan grandes, y los que hemos jugado clásicos sabemos de que esas distancias se acortan, ¿no? En este caso Nacional creo que olvidará lo futbolístico por encima de todo y pondrá todo lo anímico buscando el resultado, ¿no? Peñarol tiene un gran potencial ofensivo, pero también tiene su talón de Aquiles. Es un equipo que yo el otro día contra Defensor, lo vi que fue un equipo muy largo, con solo un tipo de marca en el medio campo, no deja de ser un poco riesgoso, ¿no? A mí me parece, a ver, Rafa, que Peñarol para mí ha sido más efectivo en el arco contrario. Sin ninguna duda. En juego, no sé, pero ha sido más efectivo en el arco contrario. Y los goles a favor cuentan, no están claritos. 24 goles contra 17.